...confirma el gobierno de México, y claro, confirma el primer caso humano de influenza aviar. O sea, fíjate, ya lo venían ellos viendo desde... puta madre, desde 2016. Ellos venían viendo que podía llegar a presentarse, pues, un riesgo para humanos, ya esto desde 2016, y pues, claro, pudo evolucionar, estamos a 2024, y claro, evolucionó, y ya se da el primer caso en humanos. Parece ser que fue una persona que vivía en Tultitlán, en una granja por ahí en Tultitlán, esto es en el Estado de México, precisamente como lo decían otros artículos, pues, es de prevalencia en el centro de México, en la zona central, y esta persona se infecta. Se infecta, creo que el 17, parece ser que es el 17 de abril, fíjate, todavía el tiempo que pasa, y lo avisan hasta ahora, pues, claro, porque estaban las elecciones, y no le iban a avisar antes, ¿no? Y es complicado, sobre todo, fíjate, porque, sobre todo si eres de esas personas fitness, porque se recomienda que los alimentos de origen aviar, los cocines, ¿no?, para evitar que te contagies. Entonces, si eres de esas personas fitness, por ejemplo, a mí me gusta hacer pesas, y te tomas tu yema por las mañanas, tus yemas de huevo, pues, ahora mejor conviene que no lo hagas así, y que mejor, pues, cocines ese huevo, pues, para que igual no te infectes, porque esto es interesante, esto es serio, es el primer caso, man, de influenza aviar, H5N2, y mira, se da en México. Luego está este artículo, este es más reciente, este es de 2016, es de Veterinaria México, pues, se encontraba ahí en el cielo, y, pues, sí, el virus aparece en México por primera vez en 1994, y dice, claro, tiene potencial de evolucionar a virus de alta patogenicidad, ¿no?, sí, efectivamente, fue eslavo de patos, es de pollos, y, claro, tiene la, tiene la característica de que puede llegar a infectar a mamíferos, incluyendo humanos, puede ser potencialmente contagioso, pero humanos. Este artículo es de la National Library of Medicine, del MSVI, donde hace la secuenciación completa, el H5N2, que es el virus, un virus que de un cotorro, al sur de China, ¿no?, realmente, dice, este tipo de virus, pues, sí, también tiene prevalencia en, por ejemplo, en el centro de México, ocurrió, eso fue en el 94, en México, fíjate, desde el 94, el virus tiene presencia en México. Este artículo es de la National Library of Medicine, del MSVI, donde hace la secuenciación completa, el H5N2, que es el virus, virus que, de un virus que, de un, de un cotorro, al sur de China, ¿no?, realmente, dice, este tipo de virus, pues, sí, también tiene prevalencia en, por ejemplo, en el centro de México, lo que ocurrió, eso fue en el 94, en México, fíjate, desde el 94. ¡Gracias!